Los cantones Azuayos también tienen una variada agenda de actividades para el feriado por motivo de carnaval. Esta huachapala ubicado a una hora de cuenca, que además de su gastronomía con platillos propios de la fecha, tiene espacios para disfrutar en familia. El turismo religioso como es el señor de los milagros, el señor de Andacocha que es muy milagroso, muchos turistas cada fin de semana hacen presencia. También tenemos el parque acuático que en los carnavales vamos a recibirles con los brazos abiertos. El cantón Zixic, situado a 60 kilómetros de la capital Azuaya, para los cuatro días de Azueto, ofrece diversión en sus ríos, principal atractivo turístico. Todos nuestros carnavales van a ser en los ríos, en el río Santa Bárbara que cruza por el Zixic, también en el río Pamar que cruza por San Bastolomé. Y también en el río Chío que cruza por la otra parroquia que es Güell. Walaseo, otro de los sitios visitados durante la fecha, a través de las comerciantes del mercado 25 de junio, motiva a los ciudadanos locales, nacionales y extranjeros a visitarles. Tienen una sorpresa en platos típicos. Todos saben que tenemos como plato fuerte el ornado, el cuicito con papas, tenemos el moroche con tortillas, el rosero y el famoso, no debe faltar nunca en la mesa, el juguito de coco. Además están también las actividades y atractivos de los cantones Chordelec, Oña, Paute y más puntos de la provincia de Azuay. Liliana Llanes, Unción Televisión.